Desde hace más de un mes que sabemos que se casa y ella nos confesó que así como tú tienes esos problemas que no sabes cómo reflotar tu negocio, cómo salir de esa crisis, cómo afrontar este cambio de vida que nos ha estacionado la pandemia, Iván de Turbe tiene lo suyo y no sufren menos que tú o que yo. Y ella tiene una disyuntiva. Entonces, no sabemos realmente si ella ha tomado una decisión. Ahí la tienes en tu pantalla. ¿Salmón o ruido?